Lo que sí voy a contar es, digamos, quién es Alvarado, y no sólo la historia de Alvarado, sino lo que se está descubriendo en el juicio que se está haciendo Alvarado. ¿Qué tenemos nosotros del mapa de la droga rosarina? Que como muchos dicen, Rosario parece nuestro Sinaloa. A mí no me parece tanto, pero no importa, así está ahí el eje puesto de una guerra narco que se desató, yo te diría, desde mediados de los 2000 y sigue vigente al día de hoy. Lo que todo el mundo tenía puesta en Rosario como el símbolo de la mafia y del narcotráfico era la familia Cantero, que eran los dueños de los monos, cuyos líderes, quien no está muerto está en prisión. A los Canteros les salió, les salió en su momento, ya te diría en la década anterior, un rival de Fuste, que se llama Esteban Alvarado, que parecido a lo que yo les contaba ayer, no venía del mundo narco, venía del mundo del delito o del AMPA común y que se dio cuenta que había un negocio mucho más lucrativo en el ámbito rosarino, que era el control del narcotráfico. Y le planteó una guerra a los Canteros. Está en el mismo proceso, él está en prisión ahora, está en un juicio por el cual está enfrentando pena de prisión perpetua, por homicidios, por lavado de activos, por amedrentamiento a jueces y a fiscales. Hasta ahora, para que ustedes se den cuenta de qué tipo de persona estamos hablando, reconoció un solo delito. Él reconoció que su banda le mandó una cabeza de un perro muerto a la jueza que los estaban investigando a la puerta de la casa. Ya está, ¿no? Pena de muerte. No, bueno, bueno. Obviamente, de todos los delitos que lo están acusando, es el delito que tiene la menor pena. De cualquier manera, él en el juicio, el juicio lo está haciendo desde la cárcel, los testigos directos están en el estrado, pero él está haciéndolo por vía virtual desde la cárcel. Él dijo que la orden no era mandar un perro muerto como pidiendo clemencia para esa pena, sino que la orden era mandar flores. Lo que yo creo que no aclaró que la orden era mandar una corona de flores, en todo caso, y que se extralimitó gente que él no conoce y que le pusieron la cabeza de un perro muerto a la jueza que los estaba investigando. Pero ese no es el tema principal por el que Alvarado está sentado ahí. Alvarado está sentado ahí por ser el capo de la banda de narcotráfico que se enfrentó a los monos y que produjo un reguero de sangre en Rosario. Entre ellos, el homicidio más claro, o sea, el homicidio de un ex financista de él que se produjo en 2018 y en el cual él, para desviar la investigación, hizo hacerle creer supuestamente a la policía que era un crimen de los monos contra su propio socio. Y él, a ver para que se entienda, mató a su socio para que persiguieran a los monos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Totalmente, totalmente. Se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, en el juicio actual, a mí lo que más me llamó la atención es la audiencia de ayer. Porque la audiencia de ayer declararon dos personas que en su momento eran testigos protegidas, que eran manos derechas de Alvarado y que para conseguir una reducción de pena hicieron acuerdos con la justicia rosarina. Y una de esas personas que declaró se llama Rodrigo Ortigala, que dijo con nombre y apellido por qué creció tanto la organización de Alvarado, que pasó de ser una incipiente organización de narcomenudeo a un clan que manejaba la droga de medio Rosario, medio Santa Fe y que le venía comiendo el negocio a la familia Cantero. Y dio el nombre. Y dijo, no sé si nosotros teníamos la protección de Néstor Arizmendi. Entonces, claro, cualquiera que no conozca el mundo de la policía. El Rosario dice, ¿qué será? Un jugador, un 7 de Central Córdoba. Había un Arizmendi, no, no era Arizmendi. El Pocho Arizmendi era un manager de fútbol acá en la zona, si no me equivoco, de Deportivo Merlo. Pero bueno, no se trataba de él, se trataba del jefe regional de la policía de Rosario. Y empezó a dar nombres de los policías que le daban el control a Alvarado. Y que no solo le daban el control a Alvarado, sino que Alvarado le decía, che, hay que sacar a tal, de tal zona. Ponele, de Funes. A ese distribuidor de Funes hay que sacarlo. Plántenle droga, plántenle algo, porque yo necesito meterme en esa zona. Y a los pocos días se hacía un operativo policial en el cual se terminaba poniendo preso a esa persona. No importa que un año después o ocho meses después esa causa se cayera. Ahí ya lo habían sacado del juego y ahí entraba Alvarado. Es impresionante, si vos seguís ese juicio, es absolutamente impresionante ver las relaciones que había entre la policía, esperemos que aparezca la pata política, que hasta ahora no apareció, y el narcotráfico. Es la verdad que ahí empezás a entender por qué el narco tiene desde hace un buen tiempo mucho peso. No solo en Rosario, sino también en muchas otras partes de Argentina, que es la complicidad de buena parte de quienes lo tienen que combatir. Mirá, yo sé que vos sos un vago que no te gusta laburar, porque si hay algo que... Sí. Te conozco y te sé, pero vos tenés un libro ahí, ¿eh? Hace rato que tenés un libro que no querés escribir, que son los vínculos del narcotráfico con el poder político, los vínculos del narcotráfico con el poder... No sé, un libro que se llame No Están Solos o algo así, que vía... Pon el nombre. Claro, es que es un libro. Es decir, en el momento que vos decís... Yo siempre me acuerdo la anécdota que vos contás, de que el jefe, uno de los jefes de la droga en San Martín, vive en Ezeiza y cuando la policía lo empezó a perseguir, se refugió en la casa del hermano de Alejandro Granados, que era en ese momento... No, 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 en la casa del hermano de Amarilla, de Edgardo Amarilla, que era el secretario de Seguridad de Ezeiza, jefe de... mano derecha de Granados, sí. Por eso, entonces... José Luis Amarilla llamaba. Uno de los jefes de la droga en el coso se refugia en la casa de la mano derecha del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más datos querés de eso? Pero después te metés en la UOCRA de La Plata y tenés ahí otra vez clanes narcos. Y te metés en las barras bravas de... te metés en Santa Fe y te aparece uno de los senadores más importantes de Santa Fe, bancado por el resto de senadores... Armando Traferri. Traferri y uno de los jefes de policía de toda la región. Por donde vos te metés ahí está como dentro del poder formal, legal, establecido. Yo... está la protección al crecimiento del fenómeno del narcotráfico. Dentro de la dirigencia del fútbol, dentro de la dirigencia sindical. Y nadie está escribiendo eso como libro, así que lo tenés... No, no, pero hay grandes colegas de Rosario. Está Germán de los Santos, escribió la historia de los monos. Carlos del Frade, lean los libros de Carlos del Frade, que son buenísimos. Vayan por ese lado y se van a enterar mucho más de lo que yo les estoy contando, de todo lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Muy bien, 8.30... A mí déjame la vera, Fer. 8.30 minutos de la mañana, 18 grados la tercera.